Amigo, porque te vas a ver que solo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco y así me va a entender a mi dama que si en seco hago esto, que no haría el mojado. Loco soy, loco de ser, hermana de Dios, loco soy, loco de ser, loco de ser.